En 2017, el primer Horizon nos mostró una cara de guerrilla que no conocíamos. Zero Dawn es un RPG de acción en mundo abierto post-apocalíptico como ningún otro. Si bien ya existían propuestas con esa temática en la industria, Zero Dawn encontró la manera de fusionar conceptos para formar algo muy especial que lo distingue. El resultado sobresalió en su mundo, sus personajes y su gameplay, formando una de las aventuras más épicas que habíamos disfrutado en PlayStation hasta ese momento. ¿Será que su secuela Forbidden West es igual o aún más impresionante que la primera entrega? Descúbrelo en esta BroDBG Review. Después de varios juegos de la serie Killzone en distintas plataformas de PlayStation, el estudio daría un cambio drástico para tener una propuesta que representara mejor las capacidades del estudio. Si bien Killzone tuvo excelentes entregas, la estructura de los FPS hacía cada vez más difícil sobresalir en una industria plagada de ellos. El futuro de Guerrilla requeriría de un juego que representara entre muchas otras cosas algo positivo. Horizon Zero Dawn es un complejo relato que retrata las consecuencias de las prácticas humanas en un escenario muy similar al de nuestra realidad. La historia y lore de Horizon es sin lugar a dudas una de las más complejas en toda la oferta de contenido de PlayStation Studios. Y los invito a que antes de jugar esta secuela, intenten descubrir o recordar lo sucedido para entender aunque sea un poco la situación. En el primer título pudimos conocer acerca de Elizabeth Sobeck y Ted Farrow en un relato que a lo largo de varias décadas dio como resultado un evento apocalíptico. Si bien en la mayoría de estas historias las soluciones se limitan a librar una última batalla con un enemigo en común, Zero Dawn es el nombre de un proyecto que intentaba asegurar la preservación de los humanos, animales y el planeta entero muchos años antes de que la guerra estuviera totalmente perdida. En la primera entrega desenmarañamos esta historia en el papel de Aloy, una forastera de la tribu Nora que en resumen es un último recurso para que el proyecto Zero Dawn tenga éxito. Debajo de las ruinas del mundo actual pudimos descubrir poco a poco qué fue lo que exactamente sucedió y es motivo de reflexión lo similar que es la situación del planeta comparado con los muchos problemas que tiene el nuestro actualmente. También este relato representa la resiliencia humana ante la catástrofe, dándonos una gota de esperanza entre un mar de incontables crisis. Forbidden West comienza en el intento de recuperar la inteligencia artificial Gaia pieza por pieza. Dado a que ella, acompañada de otras funciones subordinadas, es la encargada de restaurar la vida en el planeta después de la plaga de Farrow, una serie de eventos catastróficos que estuvieron a nada de llevar al planeta a su aniquilación total. En esta secuela regresamos a tomar el papel de Aloy, quien ahora es conocida como la salvadora de Meridian, una de las ciudades humanas más grandes e importantes de esta nueva era. Sin embargo el mundo, al igual que el nuestro, está dividido e incomunicado, por lo que aunque algunos cuantos conocen a Aloy, no todos están al tanto de sus hazañas. En un intento desesperado por recuperar un respaldo de Gaia, Aloy tendrá que aventurarse en el oeste, un lugar prohibido gobernado por distintas tribus que tienen un mayor entendimiento de la tecnología de los ancestros, o sea nosotros. Horizon Forbidden West representa muy bien las prioridades de PlayStation en la actualidad. Si bien yo reseñé el juego en PlayStation 5, también está disponible para los millones de usuarios de PlayStation 4. Y aunque no puedo hablar mucho de esa versión porque no la jugué ni la he visto, sí puedo decirles que la versión de Nueva Generación es el videojuego más impresionante que existe en este momento. Así es, tal cual como Ratchet & Clank Rift Apart, que fue como lo más impresionante en ese momento, ahorita Forbidden West es eso y más. Para ponerlos un poco al tanto de la situación, el planeta se está muriendo. Tormentas y desolación imparable están causando estragos en lo que queda de la humanidad, por lo que solo Aloy puede descubrir los secretos detrás de esta nueva amenaza. En sus mecánicas, Forbidden West no es muy diferente a la primera entrega, pero destaca a un guerrilla más maduro y con más experiencia, dando como resultado un juego súper vasto y repleto de situaciones en cada esquina. Si bien actualmente vivimos en una industria repleta de juegos, con mapotas llenos de cientos de íconos, con chingaderitas por hacer, Forbidden West se mantiene interesante a lo largo de la aventura, además de que le permite al jugador abordarle historia y progreso a criterio propio, acortando o prolongando esta aventura tanto como cada quien quiera. Para tu aventura necesitarás hacerte de diferentes recursos para tu progreso, desde plantas para curarte, madera para tus flechas y hasta valiosas piezas que tendrás que quitar a peligrosas máquinas si es que quieres tener las mejores armas o armaduras. Forbidden West te permite progresar y priorizar los aspectos que tú decidas en el momento que tú quieras. Podrás distraerte de tu aventura principal para hacerte más fuerte y capaz a la hora de enfrentarte con los muchísimos peligros que hay por el oeste prohibido. Lo chido es que en esta ocasión, Aloy no estará sola. Algunos de los personajes que te acompañaron en los momentos más críticos del primer juego estarán a tu lado para apoyarte en lo que necesites. Una base será el hub donde podrás reunir a Gaia junto con todo tu equipo de ayudantes y a lo largo de tu aventura más y más se unirán a tu causa para salvar el planeta. En Zero Dawn, el territorio estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Colorado y Utah en Estados Unidos y bueno también Wyoming si es que estamos considerando el DLC de Frozen Wilds. En esta secuela tendremos que viajar al oeste para llegar a las ruinas de Las Vegas en Nevada y eventualmente a San Francisco en California. Esto permite tener diferentes biomas que están representados visualmente con un nivel de detalle que simplemente no habíamos visto en un videojuego de mundo abierto hasta la fecha. El décima engine de Guerrilla es un complejo motor gráfico que permite mezclar soluciones procedurales y cazarlas con millones de elementos puestos a mano por los desarrolladores del estudio. Uno de los aspectos que más han distinguido a los videojuegos publicados y desarrollados por PlayStation en los últimos años ha sido el nivel de detalle incluido a un nivel absurdo. Desde los materiales de todo lo que trae puesto Aloy, que armas, armaduras, chanclas hasta la manera en que el mundo reacciona a nuestro paso. Hasta pareciera que PlayStation está obsesionado con el photomode de cada juego que publican. Y si les soy sincero, como turista virtual, esta prioridad resuena conmigo en mi persecución por preservar los momentos que he vivido en mis videojuegos favoritos. Si bien el HDR ha sido empujado desde hace ya varios años, finalmente estamos ante el mejor tech demo de este alto rango dinámico en el mercado. Forbidden West captura de manera majestuosa cada hora del día con un sol que brilla tanto como el corazón del fuego de una fogata. Creo que finalmente hemos llegado al momento donde HDR puede considerarse como una adición relevante y necesaria a la experiencia de jugar videojuegos. Algunos de los peros que tenía el primer juego tenía que ver con la animación de sus conversaciones y para Forbidden West no solo el guión de estas ha sido considerablemente mejorado, sino que también las expresiones de Aloy y demás personajes se sienten naturales. También las ramificaciones de cada conversación se mantienen interesantes en los diferentes temas que abordan. Fans del lore encontrarán aquí bastante material para expandir el contexto de lo que Aloy y la humanidad están viviendo. También me sorprendió un chingo verme tan clavado con las historias y conversaciones de los personajes, porque la neta está súper sorprendente el ver lo que pudieron lograr a través de mo-cap y a través de las actuaciones de personas como Carrie-Anne Moss, que es Trinity, o inclusive la misma Aloy, se siente como una evolución muy perra de lo que vimos en el primer juego. Aún cuando nosotros como usuarios nos ponemos en el control de Aloy, su personalidad se mantiene como una que tiene poca tolerancia a las pendejadas. La urgencia del problema principal hacen aún más marcada su personalidad de cero bullshit, pero extrañamente, al mismo tiempo, reflejando la bondad e ingenio que tiene para resolver toda clase de problemas. Aloy como personaje se me hace uno de los más complejos que existen en la industria actualmente. Más allá del relato de origen del primer juego, en Forbidden West, Aloy está muy consciente de que aunque literalmente todo gira alrededor de ella, necesitará de otros para salvar al mundo. Para hacerlo, también requerirás expandir tus posibilidades a medida que el juego avanza, añadiendo perks que te permiten realizar más eficientemente tus tareas y también a derrotar a tus adversarios. Como bien saben, el combate en Horizon es uno de los mejores aspectos del juego. La manera en que te puedes expresar y lucir es uno de los ejemplos más perros de la industria y creo que pocos juegos te han permitido conocer al enemigo de una manera tan íntima como aquí. Desde enfrentamientos a otros humanos, como también a todo tipo de amenazantes máquinas de todos tamaños, el reto se mantiene intenso y personal. Algunos encuentros requerirán de un majestuoso baile que te llevará al límite poniendo a prueba tus habilidades. De hecho, creo que esa es la sustancia de Horizon. Yo sé que nos mama ver este mundo perrísimo, lleno de plantas y esa combinación de pinches dinosaurios robots, pero el combate, o sea, enfrentarte a una pinche cobra gigante y decir, no sé cómo vergas voy a salir de esto, pero que cuando estés controlando a Aloy puedas saltar, esquivar, cambiar de armas y todo ese pedo, como que todo el proceso se convierte en un enfrentamiento que creo que no hay otro juego que tenga como ese tipo de tú contra mí, o sea, en esa complejidad de no mames, aquí en el hombrito tengo un pinche punto débil y acá en quién sabe dónde, si le disparas tira una pinche arma y tú la agarras y órale culero pinche T-Rex, ¿cómo ves, cabrón? Además de nuevas categorías de armas, también podrás mejorar las que ya tienes en cualquier mesa de trabajo. Si bien el daño elemental tenía bastantes ventajas sobre los enemigos, nuevos tipos de flechas y trampas serán necesarios para tus enfrentamientos, porque si bien desde antes ya estaba este pedo del daño elemental, acá también tienes como otras opciones que son como, a ver culero, déjate, pongo ahí como un pinche resistol que medio te pendeje a la hora de caminar y aunque no lo crean, sirve un chingo para pendejar a las máquinas más grandes, sobre todo porque, o sea, esas cabronas no se resisten, o sea, esas cabronas si te ven, así te embisten y algunas de un chingadazo, así ya mueres. En muchas ocasiones no será suficiente tu habilidad para combatir, tendrás que al mismo tiempo ser ingenioso para la resolución de todo tipo de problemas en el juego, desde trepar a lugares, como sumergirte a lo más profundo del mar para lograr tu objetivo. Esta combinación de habilidad para combatir como para desplazarte y solucionar acertijos, representan una fina mezcla de conceptos tradicionales de los videojuegos, ejecutados a la perfección para hacerte sentir en carne propia cada uno de tus logros. Al igual que en Zero Dawn, tu Focus será útil para resaltar todo aquello relevante a tu alrededor, desde cofres con recursos escondidos hasta el punto débil de cualquiera de tus enemigos. La diferencia es que en Forbidden West, Aloy no es la única que se apoya con la tecnología de este device, por lo que tendrás que contar con ello tanto para comunicarte a distancia con tus amigos, como también cuando será usado en tu contra por tus adversarios. Regados por todo el mapa, habrá decenas de refugios, pueblos y ciudades con una gran oferta de tareas y adiciones para tu inventario. Podrás viajar entre fogatas o también caminando o cabalgando. Cruzarás ríos, nadarás mares, explorarás ruinas y cavernas, treparás grandes montañas y también planearás por los aires para desplazarte por el gigantesco mapa del juego, el cual se mantiene interesante y divertido independientemente de que estés así muy clavado en acabar la campaña o en tal vez de, ah no mames que es esa pendejada de la izquierda y ya tres horas. Además podrás tener partidas de un juego de tablero en diferentes puntos del mapa, añadiendo una actividad que da variedad a las que abordarás la mayor parte del tiempo. El diseño de niveles en este mundo abierto nos muestra la maestría que tiene guerrilla tanto para diseñar a gran escala como también para túneles y espacios cerrados bajo tierra. Los dungeons o calderos están de regreso, pero adicionalmente algunas de las misiones tienen una estructura similar a la de un dungeon sin necesariamente ser un caldero. Edificios en ruinas o hasta un casino bajo el agua son estructuras complejas que darán variedad al gameplay de mundo abierto. La increíble música incluida en el juego está compuesta por un conjunto de talentosos compositores tanto con talento externo como también con talento interno dentro de guerrilla. El resultado es una amplia variedad de melodías e instrumentos que añaden muchísimo a la ya majestuosa presentación del juego. Horizon Forbidden West es un increíble ejemplo del talento que tiene PlayStation Studios en sus filas. Guerrilla lo vuelve a hacer con un título que es mejor en todos los aspectos y fundamentos que Zero Dawn creó y construye sobre esta sólida fundación para crear uno de los mejores videojuegos en la historia y uno que gráficamente bien podría ser el más impresionante hasta ahora. La relación que tiene uno como usuario con Aloy generan un vínculo como pocos otros videojuegos. La historia, gameplay, música y visuales se mezclan para crear una de las obras más impresionantes de este medio interactivo. Ningún otro videojuego había capturado la naturaleza con la complejidad y sofisticación que lo hace esta secuela. Una aventura inolvidable de principio a fin. Forbidden West es un verdadero imperdible disponible tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4 y cumplirá con las expectativas de todos los fans del primero. Pero bueno, podría seguir echándole flores por horas y hablando de lo bonito que está ahí la chingada. Pero hasta aquí llego con mi review porque ahora es momento de que tú, con tu criterio propio, lo juegues y lo pruebes y digas, híjole Asher se estaba mamando. O también digas, híjole ese pinche sin cejas se me hace que sí tiene razón. Pero bueno, para todo acerca de Forbidden West, no busquen más ya que todo está aquí en BroDBG. Fun Aloud. Oh. No podía acabar mi reseña sin que estuviera el Death Stranding-cista, este, Decima-Engine-cista de Adro aquí conmigo. Oye, qué envidia se ve lo que sigue de cabrón. Ya este, se ve que tienen un control máximo de Decima-Engine. En su máximo esplendor. A mí, yo creo que sí es el top, ¿no? Chaurita de lo que está trabajando Guerrilla. Qué envidia, ayer, la meta. Sí, estuvo muy perro. Y sobre todo, ¿sabes qué está chido? Que todo se ve como más lleno. Siento que Horizon Zero Dawn estaba como vacío en muchas partes. Y acá está repleto a donde volteas hay chingaderas. Sí, se ve a mí, yo lo poquito que te he visto jugar, yo me muero por jugar lo que cabe destacar, eso sí. Se ve que mejoraron mucho, tanto el dominio como tú dices de rendimiento. Porque ahorita quiero que me platiques un poquito de qué tal están los modos de rendimiento de Horizon. Pero justo se ve que ya tienen un expertise, tanto en hacer flora, fauna, en hacer como estos biomas. Comparado incluso a Death Stranding, que tenía sus bosques de repente, pero sí tenía unas áreas más abiertas. No, se ve que Decima-Engine lo vamos a ver todavía a futuro en PlayStation 3. Sí, tal vez hasta en más juegos, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de rendimiento, hay dos modos. Hay un modo de performance y hay un modo de calidad. De hecho, todo lo que ustedes vieron aquí en la reseña, las capturas, que de hecho están en 4K, todo está en quality mode, lo cual es 30 cuadros, pero también creo que para la experiencia que es Horizon Forbidden West, que es más cinemática, es muchas conversaciones, este talento de Hollywood y la chingada, creo que va muy bien con los 30 cuadros. Pero uno puede tener el modo performance, que es 60 cuadros, que seguramente cuando hagamos el gameplay lo mostraremos. Me late, me late esa opción. Y tiene 60 cuadros con una resolución dinámica, la otra sí está en 4K. Ok. Pero sí es abismal la diferencia entre ver, por ejemplo, Zero Dawn, que lo vimos en PlayStation 4 Pro, a verlo ahora en Forbidden West, en Play 5, es, no mames, un salto generacional muy perro, y qué cabrón que está en las dos consolas. Eso es algo de lo que a mí más me emociona, y sobre todo a la banda que sigue el paso de Horizon. Yo también, fíjate que así como me cuentas rápido, yo prefiero este tipo de experiencias cinemáticas, en 4K, 30 cuadros por segundo. Sí. Pero como ya dijimos aquí, toda la captura está en este quality mode, para que tengan una idea mejor. En el gameplay vamos a estar saltando entre uno y otro, para que ustedes también tengan como una noción de cuál prefieren, pero acá a sus amigos de Brother BG recomendamos el quality mode, para sentir que estás viendo una película, güey. Oye, que ahorita que dijiste película y talento de Hollywood, por ahí traen, este, pues unas fichajes, bomba, ¿ah? ¿Carrion Moss? ¿Carrion Moss? ¿Trinity? ¿Qué tal? ¿Trinity ahí que de hecho revelaron que este personaje de Tilda, que digo, no voy a hacer ningún spoiler, terrísimo ver a Trinity ahí en Horizon, y también está Lance Reddick, que es este bro que es Silence, y que también es el comandante Zavala en Destiny. Así es, y lo conocimos tanto, bueno, yo lo ubico perfecto porque es de mis profesionales, ahorita es de John Wick. Eh, John Wick. El tema de John Wick, que lo vemos ahí siempre bien elegante en el hotel, clarísimo apoyando. Las cinemáticas tienen como todo el mocap, o sea, siento que post Death Stranding, como que Sony también como que avanzó muchísimo en el tema de mocap, y pues las conversaciones antes eran como este dúo, nomás de toma uno, toma dos, y ahora ya está súper complejo el pedo, ya se mueven, caminan, platican caminando, güey, y el guión, siento que el guión mejoró a un punto de sentirse como algo casi casi de HBO, güey, o sea, así de cabrón está, güey. Sí, aparte sobre todo, yo me acuerdo que el primer Horizon Zero Dawn estaba, como tú dices, como este RPG de uno y uno, en Frozen Wilds vimos un poquito del avance, pero creo que ahorita que mencionas tanto el expertise que obtuvieron con Death Stranding más Frozen Wilds, me imagino que aquí lo llevaron un 100 mil, y aparte si tienes esos talentos ahí en las filas, como Silence, a mí Silence es de mis personajes favoritos. Sí, a mí también, Silence me mama. Oye, y hablando de Silence, el cliffhanger ese con Hades al final, mira, no te voy a espolear nada para dejarle a la gente ahí, porque mucha gente dice, es malo, es bueno, es malo, es bueno, y creo que es una relación difícil la que tiene Aloy con él, ¿no? Porque es como que me cagas, güey, pero al mismo tiempo como que se necesitan ambos. Es como pensa. Pero a mí me encanta esa dualidad, de que siempre como que él está checando a ella y le está ayudando, y luego de repente se siente como una traición. Ahí hay muchísimas cosas pasando en Horizon, pero, ¿tú cuál te diste a lo de las ediciones? Yo me fui con la de en medio, la de nada más Stingwood, con el libro de arte, y lo demás está muy chido, pero ya no tengo espacio. El Mammoth ya no te lo diste. No, es que aparte no lo voy a negar, que sacaran dos versiones de Mammoth, me puso muy tenso, y dije, no necesito esta atención por ahora, pero si ustedes tienen esa regalia dicha, vidia mil, la neta. Y pues recuerden que ya van a poder... Seguramente para cuando están viendo esta reseña, tal vez ya salió el juego, tal vez si la vieron en día de lanzamiento o no, pero recuerden que tendremos ahí un gameplay mostrando y donde finalmente Sadro ya va a poner sus manos ahí en el juego. Pero muchísimas gracias, Sadro. A ti, qué bonita reseña. Bandita, jueguen Horizon Forbidden West, que está cabrón. Así. Banda, cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse si es que quieren. Yo soy Asher, tengan un excelente resto del día, y por supuesto... ¡Ja! Pon al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!